Bienvenido al Centro de Cultura Digital. El Centro de Cultura Digital es un espacio de Conaculta. Nos dedicamos a entender las implicaciones sociales, culturales y económicas del hecho de que todos seamos productores de cultura digital. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos que creamos y consumimos diariamente a través de la computadora y dispositivos móviles tienen valor. Las fotos, videos y textos que compartimos de manera cotidiana a través de redes sociales y plataformas de publicación son experiencias y conocimientos que pueden ser útiles para alguien más. La cultura digital no se queda solo en la computadora. Es una forma de comunicarnos, aprender y generar posibilidades para mejorar nuestras vidas. En el CCD fomentamos la apropiación de herramientas digitales a través de nuestro programa que incluye talleres. Conferencias. 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 Exposiciones Laboratorio Conciertos Cine Radio Estadio Literatura electrónica Proyectos que toquen los límites de la ciencia, el arte y la tecnología Desarrollo de robots Desarrollo de plataformas digitales Esperamos que disfrutes la visita Conoce más de nuestras actividades en www.centroculturadigital.mx 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 www.centroculturadigital.mx